Grupo de Oro Presenta Martínez Rubio anunció que la juventud no se encuentra alejada de la creencia religiosa, sino es el ruido de la ciudad y el activismo de ésta lo que hace parecer que están alejados. De igual manera, señaló que las instituciones educativas y eclesiásticas tienen como reto utilizar métodos modernos como las redes sociales, una herramienta para evangelizar. El interés que presentan los jóvenes por conocer la religión católica es un tema difícil, comentó el rector del plantel, pues la familia, la iglesia y las escuelas deben cooperar para generar el interés de ellos. Para finalizar, Raúl Martínez expresó que la carencia de valores en la juventud es un problema generalizado de la sociedad. Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín. Raúl Martínez